El Suetana 106 es un Bed and Breakfast ubicado en la zona alta de Bogotá. Este establecimiento cuenta con 8 años de experiencia y ofrece recepción abierta a las 24 horas, aparcamiento gratuito, mostrador de información turística y habitaciones amplias. También sirve un desayuno incluido en el precio y café gratuito durante todo el día. Las habitaciones tienen una decoración y muebles de estilo tradicional y disponen de televisión por cable, teléfono, radio, reloj despertador, caja fuerte, adaptadores eléctricos, toallas, ropa de cama y conexión wifi gratuita. El personal del hotel habla inglés, francés, italiano y alemán y puede organizar visitas guiadas, excursiones y un servicio de enlace con el aeropuerto. Además, este hotel cuenta con jardín, dos salones comunes para relajarse y cocina a disposición de los huéspedes. También se ofrece prensa en varios idiomas todos los días. Este hotel está situado a pocos pasos de paradas de autobús y a solo 15 minutos a pie del centro comercial Unicentro. En las inmediaciones también hay tiendas de artesanía local, cafeterías, pastelerías y restaurantes con servicio a domicilio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer.